Hola, ¿qué tal? Muchas gracias con todos sus atractivos turísticos. La parroquia de Mindo, aquí en la provincia de Pichincha, se alista para recibir a miles de turistas durante el próximo feriado. Les tenemos a continuación el siguiente informe. Las vertientes y los ríos son un imán para los turistas, como Javier Narváez, quien no lo piensa dos veces y se lanza. El momento de estar en el aire es una experiencia única e inolvidable. Al principio un poco de temor. Sí, pero no hay que pensarlo dos veces, solo hay que hacerlo, el lugar es muy seguro. El requisito es que sepan nadar un poquito para salir a una parte más baja. Pero Mindo también invita a la tranquilidad. Una tarabita nos conduce a un extenso bosque. Los senderos y el aire puro invitan a la reflexión. Es grandioso, es espectacular. Ecuador me gusta mucho, es muy grandioso. En el camino nos encontramos con algo inesperado. Es un santuario artificial donde se refugian las mariposas. Se llama la ojo de búho. Los dos ojos juntos asimilan ser una cara de búho. Y esa es la forma que se protegen en la naturaleza. Rosa Gómez, desde hace 15 años, observa y protege el ciclo de vida de estos insectos. Mindo está preparado para recibir los tantos a los turistas que quieren venir a descansar. Hay las hosterías retiraditas un poco del pueblo para que puedan descansar normalmente. Así la población se prepara para recibir a los turistas. Queremos agradecer al municipio de San Miguel de los Bancos por permitirnos recorrer una parte de Mindo. Resta por visitar mucho más. La invitación está hecha para todos los turistas en este próximo feriado. Seguimos con más en Estudios. Adelante. Muy buenas tardes.